¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña Lorena Maldonado. Ella es coach en Alimentación Integral. Hola. Pues muchas gracias por haber venido. Y bueno, me gustaría preguntarte sobre esta disciplina que manejas, que me dijiste, se llama trofología. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo la aplicas en tu coaching? ¿Qué es ser un coach en Alimentación Integral? Fíjate que muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Gracias a todos los que nos escuchan por el otro lado. Y bueno, esto es increíble porque de repente empezamos a escuchar como muchas tendencias, ¿no? Y bueno, por supuesto, si nos vamos a lo más básico en esta parte de la Alimentación Integral, estamos pensando en que no solamente somos cuerpo. Somos cuerpo, somos mente y, por supuesto, somos esta parte de emociones, ¿no? Y aquí en este punto sí te quiero platicar un poco al respecto de estas tendencias que traigo conmigo y por eso es que la verdad es que me atrevo a ponernos en esta parte de una Alimentación Integral. ¿A qué nos lleva esta parte? Y empezamos un poco con el tema de dividir para poder juntar el rompecabezas, ¿no? Y entonces decimos que somos emociones, pero y entonces resulta que las emociones, cuando las tenemos desapegadas, tanto las emociones primarias como las emociones secundarias, pues entonces nos llevan a alimentación, ¿no? Y de repente comemos porque nos hace falta tapar ese huequito por estrés o por angustia o por soledad o por miedo, por tristeza, como la típica visión que te pasan en las películas, ¿no? Que él está llorando amargamente y abre el bote de nieve y se lo está comiendo. Entonces, bueno, pues en esta parte sí tenemos un poco que estar conscientes y para hacernos la vida más fácil en esto de reconocer en este punto las emociones. Al reconocer nuestras emociones, pues nos va a llevar a saciarnos de una forma muchísimo más sana. Y entonces ahí entra esta parte de la trofología, ¿no? ¿Y qué es la trofología? Trofo significa, por sí, es una raíz griega y significa alimento. Y logía es el estudio del alimento. Entonces, ¿a qué nos invita la trofología? Nos invita a tener una alimentación que sea un 80% alimentación alcalina por un 70% de alimentación ácida. Y nos basamos en el pH de nuestra sangre. Si, no sé si tú, Ricardo, alguna vez has escuchado el tema de la alimentación alcalina, ¿no? Y en este punto, como que sí logramos empezar a, ha habido tanto movimiento, como que sí logramos empezar a definir qué pudiera ser una alimentación alcalina, ¿no? ¿Qué tal ese típico vaso de agua con limón que todo el mundo nos dice que nos tomamos al despertar? Y bueno, siempre es esa contradicción de pensar que, pues, el limón es ácido y cómo va a ser alcalino, pero yo tengo, y yo tengo gastritis, ¿cómo voy a comer eso, no? Y entonces, cuando ya entra en nuestro cuerpo, se convierte en un alimento 100% alcalino, que eso es lo que nos va a ayudar a bajar la acidificación. Hay muchos estudios, yo no soy médico, soy un coach. ¿Qué significa ser coach? Pues, estar contigo, acompañarte, estar al lado de ti y lograr junto contigo ese objetivo que tienes pendiente, o que tienes por llevar, o que lo tienes en mente, o que es lo que te va a llevar a realizarlo, ¿no? Desgraciadamente, cuando hablamos de alimentación, pues, hasta que no nos enfermamos, es cuando empezamos a querer ponerle una solución a lo que ya tenemos. Y es que, pues, solamente tenemos cuatro órganos, que son nuestros órganos depuradores, que son los que nos ayudan a eliminar toda la toxicidad que tenemos en los alimentos. En muchas ocasiones, cuando yo doy una plática al respecto, pregunto que si conocemos quién es el padre de la medicina, ¿no? Y entonces, el padre de la medicina viene y nos dice justamente que el alimento sea tu mejor medicina y que tu mejor medicina sea tu alimento. Entonces, aquí, cuando hablamos de alimento, estamos hablando de un alimento que no es procesado, que no es industrializado. Y la invitación es, porque siempre vienen y te preguntan, ¿y qué hago? ¿qué como? ¿qué no dejo de comer? ¿no? Y entonces, la invitación es, pues, come alimento natural. O sea, va a ser más fácil. Que tienes hambre, no te vayas por otras marcas, llámese crunchies, ¿no? Aquellas, aquellas bolsitas amarillas que que no puedes comer solo una. Vete por alimento que sea natural. Alimento en el cual tu cuerpo tiene justo esa compatibilidad de agua, porque somos un cuerpo con un 70% de agua. Entonces, estos alimentos que son acosos son los que nos van a ayudar a obtener la mejor, pues, obviamente, nutrición para nuestros cuerpos. Se basa en enzimas que son las que van a ayudar a nuestras células para bajar, obviamente, la intoxicación de los órganos. Entonces, ya tenemos una primer parte que sabemos lo que es trofología, ¿no? Ya tenemos el por qué un coach y por qué coach, porque es un entrenador que te va a ayudar a obtener justamente esta formación o este objetivo que tú traes en mente. Y por la otra parte, estamos pensando en una alimentación integral. Esta alimentación integral, como lo dije, tiene que ver con nuestras emociones. Si nosotros podemos identificar nuestras emociones, va a ser muchísimo más fácil ayudarnos a entender todo esto que nos está pasando en nuestro cuerpo, porque somos química y, bueno, sí, estamos pensando que la mayoría de los alimentos que ingerimos no son de una procedencia natural, ¿no? Hay tantas cosas que tenemos en las manos pensando que es algo bueno, pero cuando tú verdaderamente lees las etiquetas ya te enteras de que, pues eso que aparentemente sea bueno, te están diciendo que dice con sabor a durazno, ¿no? Y entonces, pues ya sabemos que no es justamente un juguito de durazno, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar a darnos cuenta perfectamente de qué es lo que tenemos en nuestras manos, porque esto que tenemos aquí, nuestro cuerpo, es lo que nos va a llevar a obtener lo que nosotros queremos. ¿Por qué amanecemos sin energía? ¿Por qué a las seis de la tarde ya tenemos ganas de acostarnos a dormir? ¿Por qué después de aventarte unos tacos triples te da el mal del puerco, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos pensando que estamos alimentándonos, entre comillas, pues lo único que estamos haciendo es restarle energía a nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo pueda hacer digestión, pues tiene obviamente que concentrar toda esa energía para poder procesarlo. Quien procesa todo el alimento, obviamente adicional a todo lo que es nuestro tracto digestivo, nuestro hígado es el que convierte todo nuestro alimento en energía, es el que alimenta nuestro cerebro, ¿no? Entonces, cada uno de los órganos de nuestro cuerpo están directamente conectados, no somos independientes, somos globalizados como en esta época en la que vivimos, ¿no? En muchas ocasiones vienen y nos dicen, lo padre aquí es que no vendes nada, ¿no? El asunto es dar información y sí hay que dar información porque en muchas ocasiones yo pienso que cuando no sabemos que no sabemos, pues está bien. Pero cuando ya sabemos lo que no queremos saber, pues entonces ya ahí ya nos confrontan y en ese punto podríamos estar teniendo que hacer un alto para lograr esos objetivos, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos y inicia otra vez un año y va a ser otro año con 12 propósitos y la primera uva del 31 de diciembre fue este año voy a bajar de peso? Entonces no vamos a lograr esos objetivos si realmente no hacemos un cambio a favor en nuestra alimentación. Aquí en este punto es tal mi interés por conocer que, bueno, me convertí en chef, en chef basado en plantas para poder platicar un poco acerca de las tendencias, ¿no? Porque entonces de repente encontramos una tendencia como vegana, crudivegano, vegetariano, ¿no? Lacto-bovo-vegetariano, ¿no? Son tantas las tendencias y es que realmente nuestro cuerpo se intoxica de la alimentación que llega a tener, que no es una alimentación buena para nuestro cuerpo, que entonces empiezas a tener estas fallas en tu organismo, los cuales te conducen a, pues, yo no quiero ser vegetariano, ¿no? Pero cada vez que como carne me siento fatal. Entonces quizás hasta estas mismas personas cambian su forma de alimentación, no porque quieran seguir una tendencia, sino por su necesidad propia, ¿no? A mí me ha tocado realmente jóvenes de 23, 24 años que te dicen, tengo un problema grave de acné, pero fíjate que me doy cuenta que si no como carne, ¿no? Me va muy bien. Y entonces sin saber que quizás esas proteínas animales en algunas ocasiones, pues, está nuestro hígado saturado y necesita tener un reposo, ¿no? Un reposo de un tiempo que nos ayude a ahora sí que hacer un alto para que tú puedas volver a resetearte y retomar todo lo que traes consigo. Entonces en muchas ocasiones esta invitación es y esta plática es precisamente porque es importantísimo, se nos olvida. De repente traemos tantas cosas en mente, de repente estamos pensando en el día a día, pues obviamente tenemos que tener esta parte de generar estos ingresos, ¿no? Que nos hacen falta a todos. La energía del dinero es absolutamente maravillosa y todos la queremos, todos la perseguimos. Pero siempre hemos tenido que pensar que la salida no es afuera, sino adentro. Entonces realmente cuando nosotros cambiamos nuestro interior, cuando nos invitan a hacer un alto y te invitan a, pues, a aprender a meditar, a aprender a escuchar tu cuerpo, a reconocerlo. En esta parte de practicar yoga es absolutamente maravilloso porque el yoga no es solamente para el cuerpo, ¿no? El yoga es un ejercicio para la mente. Entonces si estamos en el pensamiento real de que, de que en serio somos cuerpo, mente y emociones, pues ahí tenemos la, la clave directa, la llave directa para, de verdad, es, es, es un camino andado en el cual de repente escuchamos a mucha gente que nos insiste sobre lo mismo, ¿no? Pero, pues, tendríamos que hacer un alto para escucharlos y tomar acción. Me surge como la pregunta, bueno, no me surge como, me surge la pregunta sobre la diferencia que implicaría este coaching en alimentación integral e ir al nutriólogo. O sea, ¿qué ofrecen ustedes que no ofrecen nutriólogo? ¿Cuál es la diferencia? Fíjate que, eh, por supuesto que un nutriólogo es, eh, obviamente que es una persona, la verdad, sumamente capacitada para que también pueda estar contigo en, en este proceso, ¿no? Cuando yo escucho nutriólogo, no sé si te pasa a ti, eh, estoy pensando en una dieta, ¿no? Y si estoy pensando en una dieta, estoy pensando en una restricción. Estoy pensando en que, ching, ya no me voy a poder comer ni las tortas, ni los tacos, ni los tamales, ¿no? Porque si no, no va a haber de otra. Creo que, creo que, pues, no podría decir que todos, pero que gran porcentaje de, de nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos tenido que estar en una dieta, no? Por alguna circunstancia. Y la dieta siempre nos restringe, siempre nos limita. ¿Qué es lo que hace un nutriólogo? El nutriólogo hace un recuento de kilocalorías en tu cuerpo. Y en base a este recuento de kilocalorías en tu cuerpo, obviamente busca obtener el resultado que tú estás, este, solicitando, ¿no? O el resultado al cual te estás poniendo en un tratamiento. Pero de repente yo leo algunas dietas de nutriólogos y no, no puedo decir que todas sean iguales, pero, no sé, te dicen, y de cena, una quesadilla con queso panela. Este, y el desayuno, medio sanduichito de jamón y queso, ¿no? Y aquí lo que nosotros hacemos, la gran diferencia es que nosotros no tocamos alimentos que no sean naturales. Nuestros alimentos no son procesados, no son químicos. Entonces, sí hay una gran diferencia en la alimentación, porque nos enfocamos a la, a la, a la compatibilidad con nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo es el 90, el 70, el 90% de agua, pues entonces ahí es en donde tenemos la compatibilidad. Y esa es la gran diferencia con un nutriólogo. ¿Significa que aquel que existe a este tipo de servicio es una persona que opta por el vegetarianismo o no es así tal cual? No necesariamente, no necesariamente. No tienes que ser vegetariano como tal, porque incluso con esta especialidad de chef basada en plantas, te podría yo decir que tengo la fortuna de poder crear menús tanto vegetarianos como crudiveganos, como veganos, ¿no? Pero aquí la tendencia de un programa en el cual tú puedas entrar a eliminar esta parte de alimentos que son industrializados es para bajar la acidificación en tu cuerpo. Quizá esto lo puedes lograr en un término no mayor a tres meses. ¿Y por qué tres meses? ¿Por qué los 90 días? Porque en los 90 días las células obviamente nacen, se reproducen y mueren. Entonces aquí lo que haces al bajar la acidificación, pues los resultados como resultado bajas de peso, ¿no? Pero realmente lo que estás haciendo es limpiar la sangre, bajar la acidificación de tu cuerpo, de tus órganos y por ende te ayuda a obtener un resultado como por ejemplo una baja de peso. Pero también hay resultados óptimos y maravillosos con gente que tiene, por ejemplo, diabetes. También hay resultados increíbles, en serio, con gente que busca tener, por ejemplo, un alto rendimiento porque se va a una carrera el fin de semana, ¿no? Entonces hay una forma de alimentarte quizá que pueda ser no mayor si tú quieres obtener un resultado de regeneración y depuración en tu cuerpo. Pues lo puedes hacer en un término no más allá de unos tres meses aproximadamente, que son los 90 días. Pero tampoco es venderte un sistema de regeneración, sino es que conozcas y que la salud puede estar en tus manos, ¿no? De verdad es que Hipócrates nació en el año 350 antes de Cristo, ¿no? Y eso que viene y nos dice que la salud sea tu mejor alimento y que tu mejor alimento sea tu salud, pues la verdad es que no nos estábamos engañando, ¿no? Hay un juramento como tal y además, bueno, no sabes, este, si le echamos un vistazo a toda esa época de, 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 de los grandes, exactamente, de los grandes personajes que, que nos dieron pauta, todos y cada uno de ellos en su momento fueron, fueron personas sabias, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, hay un autor, un poquito así, siéndole al abogado del diablo, ahorita estaba, este, buscando su nombre, él, él se llama J. M. Mullet, tiene un libro que se llama Comer sin Miedo, él hace una apología como ingeniero químico de, de la alimentación contemporánea de los químicos, etcétera, ¿no? Él dice, no, 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 no está, este, tan grave, ¿no? Sin esos químicos, sin los conservadores, la gente no viviríamos más, es peligroso comer el alimento natural porque a veces puede traer bacterias si no está bien limpiado, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de esta otra visión? Sí, por supuesto, porque aparte de todo, vamos a tener que tener, este, cuidado con los pesticidas, vamos a tener que tener cuidado con, con toda esta otra parte que nos conlleva saber que tenemos, por ejemplo, riego de plantas con aguas, con aguas negras, ¿no? Entonces, eh, precisamente justo el día de ayer estábamos en una plática en donde un, un, un médico que está dedicado también a una alimentación cruda y vegana, ¿no? Te dice, eh, eh, obviamente que la vitamina en, en cualquier alimento está entre la cáscara y, 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 y el contenido, ¿no? Y, y la carnita, por así decirlo, ¿no? Los vitamínicos están entre la cáscara de la manzana y el contenido de la manzana, pero está la cantidad de pesticidas que llega a tener que, bueno, pues en muchas ocasiones no te queda otra más que pelarla y comerte el contenido que es la manzana. Entonces, sí, por supuesto, este, hay muchas y grandes teorías al respecto de, eh, aquí la tendencia no es invitarte a que te conviertas ni en vegano, ni en crudivigano, ni en vegetariano, no, es que así como, como hemos escuchado marcas comerciales que prendes la televisión, el radio, cualquier otro medio, las estás escuchando porque se están anunciando constantemente, así es este grillito que queremos dejar aquí en, 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 en tu hombro, en el que te esté diciendo constantemente, ay, bueno, ok, sí, pero aparte de todo, come vegetales, ¿no? Y come vegetales para tu, para tu beneficio, come fruta, come vegetales, eh, come, ¿por qué no? Proteínas, proteínas vegetales, es, eh, una sopa de lentejas es una maravilla, ¿no? Este, y, y muchas cosas que realmente nos pueden ayudar, ¿no? Toda la solución tiene que ver con carne. Como todo, cuando nosotros creamos demasiada adicción, pues, obviamente, pues, nos va a llevar también a tener, eh, esta falla, ¿eh? Entonces, hay, hay grandes autores, hay grandes estudiosos que saben al respecto de estos investigaciones que han hecho y que, y que son válidas, que son ciertas, ¿no? Que son certeras. Eh, entonces, ¿qué te queda? Este, comprar tus guacales, tu tierra, ¿no? Y hacer, y hacer tus pequeños, tus pequeños espacios de hortalizas, porque, eh, verdaderamente también nosotros no hubiéramos llegado a pensar, eh, a veces, por ejemplo, la fresa siempre crees que es, eh, pues, no sé, un fruto que contiene demasiados, este, cisticercos y amibas y que ya no son amibas, amigas, sino amibas, ¿no? Y no sé cuánto. Pues resulta que es, es mucho más contaminante una manzana que tiene cualquier cantidad de pesticidas más que una fresa. Y luego ahora les ha dado a todos los productores, ¿no? Este, bañar todas nuestras frutas y verduras con una cera para que se vean todos brillosos y bonitos y tú quieres llegar y comerte el pepino así maravilloso, ¿no? Pero bueno, realmente tiene una cera increíble. Tú toma una hoja de lechuga y ponla al chorro del agua y al agua caliente y puedes ir como desprendiendo una capita así como transparentita de un plastiquito porque, bueno, pues, se la tienen que poner para que se vea muy bonita. Tú como coach, entonces, le enseñas a la gente a cómo seleccionar sus alimentos, qué marcas son buenas, qué tipo de alimento es desconfiable, etcétera. Sí, fíjate que en esto nos ayuda mucho. Por ejemplo, en la revista El Consumidor saca una radiografía del producto, ¿no? Y entonces nos ayuda muchísimo esa información que tenemos así como navegamos para escuchar artistas y saber la vida de otro, de otras personas. Así también deberíamos de hacerlo para saber de nuestra vida, ¿no? Entonces, sí, claro, la invitación no es que tenga que ser orgánico porque siempre vienen y me dicen, ah, sí, claro, pero es que si es orgánico es carísimo, carísimo, ¿no? Y yo digo, bueno, pero ¿qué tan caro es cuando tú con la misma cantidad de dinero lo único que haces es saber elegir productos? Aquí yo creo y estoy perfectamente consciente que el tener en tus manos la selección, la combinación y la preparación de los alimentos es lo que te va a llevar a tener ese éxito maravilloso porque también no se vale, ¿no? Este, vienen y te dicen, no, vas a ver horrible, ¿no? Son puras lechugas, no sabían nada, ¿no? No es cierto. La verdad es que tenemos platillos deliciosos y que, bueno, por supuesto, tienen como un equilibrio. Siempre pensábamos en tratar de definir el sabor y decimos, no, es que tiene el perfecto equilibrio entre... Y entonces resulta que para nosotros siempre está equilibrado. Y es que el tema es, obviamente, en cuanto empiezas a bajar niveles de acidificación, regresan los sabores a tu boca, regresan los olores a tu nariz, porque tan acidificado estamos que perdemos incluso el olfato, el gusto, el tacto. Regresa la brillanteza a tu cutis, a tu pelo, a tus uñas, a tus ojos, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo, la salida es adentro, ¿no? Hay que empezar a limpiar todo lo que tiene nuestro cuerpo, lo que tiene nuestro organismo, lo que tiene nuestra mente, ¿no? Para poder ir en este camino del bien. ¿Tú les enseñas a tus clientes cómo preparar sus alimentos? Sí, sí, sí. Y incluso la invitación también es, este, creamos, ¿no? Estos son nuestros elementos y, bueno, hay que poner a volar la imaginación. Este, considera sabores. Hay una regla la cual nos ayuda mucho a bajar, por ejemplo, sabores ácidos a sabores dulces, a elevar los sabores también, este, a poder medirlos, mezclarlos. Entonces, bueno, pues esto es, es de verdad, es increíble. No te quedes comprando, este, pan blanco y jamón y queso y queso amarillo, ¿no? Que, bueno, ni siquiera queso es, por Dios. Entonces, sí, la invitación es, de verdad, este, haz un queso de almendras, ¿no? Ponle el sabor que tú quieras, pruébalo, disfrútalo. Si tienes la oportunidad, el tiempo, mucha gente me dice, claro, pero no tengo tiempo, ¿ok? Pero si tienes tiempo para hacerte un sándwichito, ¿no? Al mismo tiempo te va a tomar hacerte un, un jugo energético, un smoothie que te puedes llevar y, y además, ahora sí que es así, tu termo y órale. Entonces, la invitación es esa, busquemos un equilibrio, no podemos ser 100% veganos, ni crudiveganos, ni vegetarianos, ni tampoco, este, animales. De comer proteína animal, ¿eh? En ese sentido, en ese sentido de, de solamente alimentarte con productos industrializados y, ¿por qué no? Que, que, que no van a ayudarle tanto a tu cuerpo. ¿Qué tanto, entonces, una persona con este tren de vida de poco tiempo, que ya un poquito mencionaste esto, o gente, por ejemplo, un amigo Antonio Paquini, que no sabe cocinar, ¿qué tanto, qué tanto, una persona que no tiene ni idea, ¿no? De, de cómo cocinar, ¿cómo puede hacer esto, no? Es decir, ¿no? Sí, no es tan complicado, no es tan complicado, porque... O sea, cualquier persona puede involucrarse. Cualquier persona puede involucrarse. No, no es complicado, cualquier persona puede involucrarse y, además, las tendencias es un poco como saber, este, por ejemplo, aquí, a ti, ¿qué, qué fruto te gusta? ¿Te gustan las frutas dulces o las frutas ácidas, ¿no? Las frutas dulces y las ácidas no se combinan entre sí. Entonces, ¿te gustan más las dulces o las ácidas? Y entonces, si tú me dices, no, a mí me gusta la piña, yo, yo, en muchas ocasiones, sin, sin ahondar en mi conocimiento, es mucho más fácil llegar y preguntarte, ¿a ti te gusta el pepino? ¿Te ocasiona agruras el pepino? ¿Te ocasiona acidez o te gusta? No, sí, sí me gusta. Pero, pues, ¿el pepino qué? Solamente con limón y sal, ¿no? Bueno, no puedo hacer nada. Y dices, mmm, al pepino le podemos poner una, una, una ensalada botanera, ¿no? Que es así como nosotros la podemos nombrar, ¿no? Un botanero gol, que sea pepino con piña, con cebolla, con chile habanero, incluso con un poco de limón. Y la mezcla de los sabores es increíble. No das crédito de verdad, este, de quienes realmente pueden tener el gusto de acercarse. Porque si nosotros pensamos que tomamos un alimento que es el mismo alimento que es el que te vas a llevar, desde ahí empieza tu conexión, ¿sabes? Desde ahí, ahí es cuando empieza un poco la magia. Es, es justo esto que te va a ayudar a sentirte bien. Te va a ayudar a tener energía. Te va a ayudar a tener satisfacción. Te va a ayudar a tener un sistema digestivo correcto, ¿no? Las mujeres sufrimos sufrimos de estreñimiento por el tema de las hormonas, ¿no? Y entonces, imagínate tú que en vez de estar enojada limpiando las espinacas, estoy feliz diciéndole las espinacas, que son las que me van a ayudar a tener una mejor digestión. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer un alto y siempre va a haber un momento en el cual yo te pueda invitar y preguntarte. Por favor, Ricardo, a mí, dime tú, ¿qué te gusta, no? ¿Cuáles son tus intenciones al despertar? Porque en unas ocasiones vienes caminando sobre la calle y dices, ay, tengo hambre, pero ¿qué comeré hoy? Claro, claro, no, pues yo soy amante de las vacas, ¿no? Y de los toros también. Pues, o es leche, o es carne de vaca, etcétera. Entonces, bueno, pobres animales. Sí, hay cinco venenos blancos. Y esos cinco venenos blancos son los que tenemos que realmente tomarlos con mesura o eliminarnos de nuestra alimentación. Y esos venenos blancos son blancos y refinados. Y nos atrevemos a llamarlos como venenos blancos porque son los que nos dan esa acidificación mayor en nuestro cuerpo. Y bueno, pues es obviamente el azúcar refinada, que la podemos cambiar por un azúcar mascabada, la podemos cambiar por miel de abeja, la podemos cambiar por jarabe de agave, ¿no? La sal refinada la podemos cambiar por sal de mar porque la sal de mar nos proporciona minerales que son los que desechan nuestro cuerpo. Los lácteos, bueno, pues los becerritos, este, obviamente tienen su época de lactancia con su madre, pero ni siquiera ellos vuelven otra vez. Una vez pasada la época de lactancia, ni siquiera ellos se alimentan de la misma leche materna, ¿no? Ellos se alimentan de pasto. Entonces, la leche no es la mejor opción para nosotros. Es considerado, todos los lácteos, un veneno blanco. Entonces, hay lechadas que son deliciosas, lechadas de avena, lechadas de coco, lechadas de almendra, que no lo vas a creer, pero yo te puedo invitar a tomarte un chocolate caliente con una lechada de almendra y cocoa y es una delicia. Entonces, llevamos tres. El cuarto es las harinas blancas. Las harinas blancas las debemos de cambiar por harinas, obviamente, integrales. Y el quinto es la manteca vegetal. La manteca vegetal es un compuesto que sirve en la industria alimenticia que viene, digamos, en muchos productos que ni siquiera tenemos la capacidad de poder saber, ¿no? Lo encontramos en las galletas, en el pan, en los helados, en los chocolates, en cualquier cantidad de cosas que tú creas que por acercarte a las tienditas de conveniencia ya lograste cubrir tu, ¿no? Este, ahora sí que tu antojo. La verdad es que no. Si nosotros logramos eliminar esa parte de esos cinco venenos blancos e irlos bajando paulatinamente en nuestra alimentación, ya vas a estar del otro lado. Al azúcar se le considera en muchas ocasiones, y esto es muy fuerte, ¿sabes? Se le considera una adicción tan, pero tan grave y peor que la de la cocaína. Entonces, en serio que hay 76 formas del porqué basadas en libros y en estudios y en citas en donde te dicen el porqué el azúcar es dañina para nuestro cuerpo. Mencionando esto, tú hablas de adicción, un tanto es una habituación, ¿qué tanto es lo más complicado en esta labor que tú haces el cambio de hábitos? ¿Cómo ves este asunto de los hábitos? Fíjate que en muchas ocasiones no lo vas a creer, ¿no? Este, hay, hay gente que por alguna circunstancia se tiene que acercar y decirte, hoy sí, ya llegué a mi límite, ya no puedo más. Ya sea porque ya vivió un antecedente o está viviendo desgraciadamente un antecedente. Pero tu cuerpo es absolutamente maravilloso. Sabemos que nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta, Ricardo. Entonces, si tú le das a tu cuerpo justo lo que tu cuerpo necesita, esta curva de, digamos, sufrir, ¿no? Que siempre yo les digo, para de sufrir. Esta crisis curativa, porque sí hay una parte que se le denomina crisis curativa y ese es un nombre clínico, nos podríamos atrever a ponerlo como tal, se acorta, ¿no? Esta crisis curativa, estos, estos achaques que, 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 que empiezas a sufrir por el momento del retirarte de esta alimentación, los empiezas a sentir en el cambio de un beneficio, no más allá de una semana, dos semanas. Entonces, cuando mucho, de repente, ya se te pasó, ya no tienes antojo, ya no sufres, ya no te duele la cabeza, porque hay crisis curativas que, pues, obviamente hay síntomas que te puede doler la cabeza, se te puede tapar la nariz, este, te puedes tener vómito, diarrea, náuseas, no son crisis curativas, precisamente, taquicardia, ¿no? Que, que tu cuerpo necesita, las personas que tienden mucho a despertar y tomar en ayunas café, pues sí, es cierto, el café es delicioso, pero es una energía que es una energía falsa, ¿no? Porque todos sabemos que lo que hace es, en la química de nuestro cuerpo, claro, nos levanta, pero bueno, a la hora de levantarnos, en un ratito, más corto que ratito, a las dos horas, ya te fuiste al suelo, ¿no? Entonces, sabemos que es una energía falsa, si nosotros cambiamos una taza de café por fruta, fruta natural, o después te tomas un té, o te tomas un té antes, pero un té verde, un té que tenga antioxidantes, pues la verdad es que te vas a sentir de maravilla, y estos cambios, los logras ver en un tiempo muy corto, yo te podría decir que, obvio, depende de la toxicidad de cada persona, pero hay quienes de un día para otro y toman la decisión, y al tercer día ya se sienten de maravilla, hay quienes al quinto, al sexto, ¿no? Todo depende de la toxicidad, pero no llega más allá de tener un cambio real en tu cuerpo, pues yo te podría decir que no más allá de 10, 15 días, la verdad es increíble. ¿Cuáles serían los focos rojos que le dirían un espectador, oye, ya tengo que cuidar mi alimentación? Pues yo creo que lo sabemos y los conocemos todos, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, estamos en las 12 uvas y dices, ay no, hoy sí voy al gimnasio, hoy sí voy a bajar de peso, hoy sí voy a... no. Yo creo que todos lo sabemos y fíjate que ese punto es muy importante porque yo hablé acerca de cuatro órganos que son los cuatro órganos que son los depuradores en nuestro organismo, y en eso tenemos que tener síntomas. Antes de llegar a tener una enfermedad y antes de que tu órgano empiece a tirar la toalla porque ya se está saturando, hay un síntoma, ¿sabes? Y hay un síntoma que es el síntoma, digamos, que el inicial, por así decirlo, ¿no? Esa es el semáforo en donde ya está cambiando de verde a amarillo, ¿no? Y en ese síntoma, pues, estamos teniendo, pues, obviamente, los más comunes, porque no nos afamos, ¿no? La migraña, dolores de cabeza leves, este, que se te tape la nariz, la falta de respiración, de la conducción del aire, del oxígeno en tus pulmones, obviamente, la mala digestión, la colitis, la gastritis, el estreñimiento, son síntomas tan comunes. Hay mucha gente que sufre, por ejemplo, de frío en las extremidades, ¿no? Que las manos y los pies las tienen heladas y que sienten que no se pueden calentar a ninguna hora del día. Hay síntomas que nuestro cuerpo genera antes de que llegue a la necesidad de tener que tener, ahora sí, que un foco rojo en un órgano depurativo. Y, por último, me gustaría preguntarte sobre tus servicios, si das cursos, es consulta, ¿cómo es esto? Ay, sí, fíjate que esto es un mundo maravilloso. Este, sí, doy talleres, doy talleres, doy pláticas, incluso tengo una plática el día 24, te comentaba, tengo una siguiente plática el día 30. Entonces, estos talleres que les llamo yo, es justamente hacer una convocatoria, invitar a la gente, platicar un poco lo que te estoy platicando. Obviamente está basado en diapositivas, está basado en hechos, en libros, en citas, en cosas médicas, ¿no? Que lo único que me he dado a la tarea es así como juntarlo, ¿no? Y hacer un conglomerado para crear un taller que sea un taller de rápido entendimiento. Porque aparte de todo, hasta que no lo sientes contigo, hasta que dices, ay, sí, es cierto, ¿no? Yo despierto con la nariz tapada de este lado todos los días, ¿no? O no sé por qué, pero me duele tres veces a la semana me duele la cabeza, ¿no? Entonces, claro, hay un taller, un taller que te invita y que conozcas. Y por supuesto hay asesorías, asesorías que nos van a llevar a tener un objetivo muy claro y lograrlo en conjunto. Y también, ¿por qué no? Este, obviamente está la parte de, de, de ser en, en este punto un taller práctico en donde saquemos, este, el coco y los pepinos y la piña y pongámonos a crear, porque también podríamos estar hablando de tener un taller, obviamente, de alimentos que sean alcalinos, ¿cuáles son las tendencias de veganos, de crudiveganos, de vegetarianos? Hago menús también para, obviamente, para gente que tiene características especiales de alimentación. Entonces, bueno, pues esto es, es todo el mundo, es todo el mundo y es una invitación real a que nos alejemos un poquito de esa parte. Y yo sé, nos cuesta trabajo, ¿no? Porque toda nuestra sociedad se basa en la alimentación y la sociedad de todo el mundo, ¿no? Entonces no hay nada más rico que reunirnos un fin de semana con una carnita asada. Y dices, bueno, ok, pero, este, pues una carnita asada y la siguiente que no sea carnita asada, ¿no? La siguiente que sean vegetalitos asados y así te la vas llevando para que puedas ir teniendo una mezcla de... Y de verdad, así como nos enseñan desde chiquitos a comernos la concha con el chocolate caliente, este, pues aquí tendríamos que también aprender, ya estando conscientes, a saber que, pues, nuestro cuerpo tiene un límite, ¿no? Y algo que es bien importante es, nuestro cuerpo tiene un límite, eso es un hecho, pero preserva nuestra vida a cualquier costo. Entonces, cuando no hay energía suficiente, se va sobre la energía de los huesos y sobre la energía de los músculos. Y de ahí caen grandes enfermedades que, que, digo, yo la verdad prefiero gastarme el dinero en una buena, en un buen, en una buena, en un buen viaje, en una buena visita, y no en una consulta de un médico, ¿no? ¿Y tus datos de contacto? Arroba Lorena Maldonado Health Coach. Y, bueno, mi número de teléfono es el 5549-9272-69. Ahí es donde recibo todos los mensajes vía WhatsApp, ahí es en donde puedo contestar, ahí es en donde tenemos, obviamente, la fusión para mi correo electrónico, lorena-maldonado.healthcoach.gmail.com. Pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.